Por supuesto el pesar al interior de la plantilla se hizo evidente, jugadores, cuerpo técnico y asistentes lamentaron la partida tempranera del dirigente del equipo. Una persona que le tenía mucho aprecio, mucho cariño por todo lo que me había dado, por la posibilidad que me dio de trabajar y de estar en esta linda institución. Una persona la cual me respaldó incondicionalmente, más allá de un buen momento o un mal momento siempre estuvo conmigo y triste por el fallecimiento del presidente. La seriedad como tomaba el trabajo, todo organizado y pues eso ayudó mucho para que el equipo ascendiera. Muchos de ellos tuvieron en Héctor Cárdenas más allá de un presidente. Se convirtió en muchos casos en el amigo, el consejero e incluso con amor de padre. Por ahí yo había cometido un acto dejo de indisciplina, unos chiquitos y cuando quedamos campeones del ascenso ya por ahí me estaban llamando de otro club. Y entonces pues don Héctor me llamó y me dijo que me acordara de las salvaditas que me habían metido a mitad de año. Y yo le dije no, don Héctor, no necesidad de eso, yo quiero seguir con el equipo y mantenerme con ese equipo. Lo bonito sería uno, ya ascendimos, quedamos campeones, qué bonito sería uno quedar campeón ahorita en la A y quedar en la historia de verdad del Atlético de Bucaramanga. Anécdotas por montones, consejos a tiempo, una palmada en la espalda, una voz de aliento. Ese era Héctor Cárdenas. Una persona valiosa, una persona que supo dirigir el equipo al ascenso, al volver a la Liga del Fútbol Colombiano y lo mejor, una gran persona, deja un gran legado y quiero por este medio mandarle un abrazo muy fraterno a su familia y mucha resignación y mucha fuerza en este momento difícil. Seguramente entregarle una alegría y una satisfacción al equipo, a sus hinchas, se convertirá también en el agradecimiento al desaparecido por la gestión que hizo durante casi tres años al frente de la institución.